Oye, homenaje a las soneras ¿Cómo es posible, señoras y señores, que no nos pongamos de acuerdo? Estas juntas en tarimas, uniendo nuestros talentos Nacimos para cantar, para alegrar a la gente Como los reggaetoneros, que se unieron y vencieron Oye, toma que te lo dije ¿Cómo es posible, señoras y señores, que no nos pongamos de acuerdo?